... Amigos de Tecnificando el Agro, estamos en este momento en Cerro Azul, en un día, otro día más de lluvia en la provincia de Misiones. Estamos con Julio Cossud, que es el encargado de planta de Cerro Azul, esta empresa radicada en Cerro Azul, y la cual se dedica básicamente al proceso de lo que es rollos de pino y toda la elaboración de lo mismo. Una empresa que no solo está volcada al mercado nacional, sino también al mercado internacional. Bueno, Julio, muchas gracias por recibirnos y por explicarnos todo lo que es el proceso tan interesante de lo que es una industria madera líder como aserradero Sauer. Y lo primero que te quisiera preguntar es, a pesar de toda la automatización que se ve en la maquinaria tan moderna, ¿cuánta gente trabaja hoy en el aserradero? Buenas tardes, ante todo, es un gusto tenerla en esta institución. Y bueno, en este momento estamos contando con aproximadamente 86, 87 personales que van en diferentes áreas, desde oficina, serenos, parte de caldera, aserradero, remanufactura, y hasta ahí estamos. Una de las cosas que uno cuando ve este proceso es que ve mucha automatización, pero igualmente hay mucho trabajo manual. Bueno, contamos con... Hace un par de años empezamos lo que es la innovación, cada día, cada año, tenemos una meta para ir mejorando todo lo que pagamos en la automatización. Hace un par de años se hizo un stacker en la parte del aserradero, que eso fue algo muy bueno para dentro de lo que es la industria, porque anteriormente eso era todo manual. Era manual, se tenía que secar toda la madera una vez pasado el proceso de aserrío, se estiraba toda la madera manual. El stacker es un clasificador de madera, que arma sus paquetes a lo que va a decudir el programa, para hacer el apilado de madera, y después va a parte de secadero. Anteriormente requería una cierta cantidad de empleados, que hoy ya esa parte lo hace el stacker. La madera secada en forma artificial o con secadero es la calidad que se logra. ¿Cómo están trabajando ustedes con respecto a qué combustible están utilizando y cuáles son los resultados? En el proceso secado hay una buena diferencia en lo que es seco natural con respecto al secado con secadero, digamos, que tenemos nosotros que contamos secadero con vapor, con dos calderas y cinco cámaras de secado. El producto que se está utilizando para generar el vapor es el desperdicio de lo que es el acerrero, se mezcla el acerrín junto con la viruta o el fino que viene de la parte de la manufactura, se hace una mezcla de combustión para que el proceso de quemado, digamos, de generación de calor tenga un buen rendimiento en la caldera. Evidentemente no es lo mismo secar flejes para un machimbre, que puede ser de media pulgada, que una tabla o un tirante. ¿Cómo son los procesos básicos y cuáles son las pequeñas o grandes diferencias de acuerdo al tipo de madera? Sí, totalmente. El espesor de la madera tiene su característica en el proceso secado. Una tabla en pulgada para machimbre, por ejemplo, se está secando entre 15 y 16%, lleva aproximadamente 56 a 60 horas más o menos de secado, y lo que es una madera en una y media, tenés 80, 85 horas de secado, depende para qué fin es. Y si es una madera en una y media para exportación, bueno, ya tenés 100, 110 horas, porque tenemos que bajarle más la humedad. La madera para exportación se trabaja generalmente entre los 8 y 10% de humedad. Y lo que es tirantería, lo que es en dos pulgadas tenés 120, 130 horas, que es para, digamos, para cepillado de madera. Y lo que es tirantería en tres pulgadas ya te va en seis días, seis días y medio, más o menos, de secado. Esto evita que se raje la madera, porque evidentemente bajar tanto la humedad de una madera, digamos, fresca que viene del monte a 10% de humedad implica que la madera trabaja mucho, como se dice vulgarmente. Sí, eso por eso generalmente se trabaja mucho en el programa, en el sistema que utiliza cada espesor de madera para secar, que tenemos justamente una persona avalada a eso. Nosotros trabajamos en el aserradero por sectores, encargado por sectores, un encargado general. Y la parte del secadero se trabaja mucho. Primero tiene el calentamiento de la madera, una vez que ingresa, tiene el calentamiento de la madera y después empieza el proceso de secado. Y también en la parte de acondicionado de la madera se trabaja con... Se hizo una modificación en parte del secadero que se hace el acondicionado con agua fría. Antes se hacía el acondicionado con vapor y eso por ahí ocasionaba grietas y ocasionaba también torceduras en la madera. Que fuimos mejorando e innovando a medida del tiempo, viste. A medida del paso del tiempo fuimos cambiando mucho y pusimos pesas en los secaderos también sobre la madera para que ayude mucho en la calidad de secado de la madera. Rema de factura, ¿qué están haciendo? Bueno, en Rema estamos haciendo machimbre, estamos haciendo tableros, estamos haciendo vigas multilaminadas, molduras, cepillado de maderas. Y bueno, estamos... ¿Finger choice? Sí, pues ya entra parte de la parte, digamos, de la viga. Tiene que hacer primero un proceso. Para un tablero, por ejemplo, ingresa la madera una precipilladora, se hace un precipillado, después pasa el escáner, el escáner hace la lectura de la madera en sí y una vez que toma la lectura de esa madera, analiza con respecto al programa coblecargas y después hace el trozado. Una vez que hace el trozado, hace una clasificación de la materia, digamos, de la madera y tira por calidades. Separa todo por calidades en diferentes tachos. Después de eso se separa y bueno, ahí se lleva a la finger. La finger se hace a la medida que requiere el tablero. Generalmente lo que es un tablero se trabaja en 3 metros o 2.40. Y bueno, ahí en la finger se hacen diferentes calidades y bueno, se deriva para un tablero o para un finger, digamos, finger choice, nomás una tabla finger choice. Se puede cepillar o se puede vender rústica también. Una de las cosas que uno siempre escucha es que la mayoría de la calidad del monte cuanto menos nudo tenga, mejor. No sé si ustedes han podido medir esa incidencia o cuando decís, bueno, yo desperdicio cuando hago, sobre todo en el finger que se ve claramente que ese nudo se tira. Hay más o menos una estadística de lo que ustedes de producción propia o de lo que compran se desperdicia, entre comillas, por eso después va a ir a las calderas, pero en definitiva es madera que no está procesándose. Muy buena pregunta porque siempre es la parte de una consulta a los clientes y se tiene nudo el pino, tiene nudo el pino, el pino tiene gajos. Es imposible que no tenga gajos adecuados generalmente con las cantidades. Sí, el proceso del saneado de madera, tenemos registro porque trabaja con un escáner. Hay productos, por ejemplo, un 3 cuartos por 3 o un 3 cuartos por 4. Varía el rendimiento porque hay madera lateral y madera central. O un 1 por 4, lo mismo. Y generalmente están en un ring del 73, 77% de madera aprovechable. Depende mucho el producto que ingresa al escáner. Hay productos que por ahí tienen un poquito más o algún producto un poco menos. Bueno, muchísimas gracias Julio. No, un gusto el mío y bueno, cuando requieran mi presencia, ahí estaremos. La semana pasada estuvimos con Jorge Neuendorf aquí en Guaraní, en la localidad de Guaraní, muy cerca de la ciudad de Oberá. Hablamos de su actividad yerbatera ovejera y ahora vamos a cambiar una letra, en realidad son dos. De oveja pasamos a abeja. Hay que tener en cuenta que el productor misionero, el pequeño productor misionero, en 25 hectáreas siempre suma actividades para poder completar una economía familiar que todo el año tenga ingresos. Bueno, Jorge, lo de las abejas ya viene también de muy lejos y vemos que realmente un año muy difícil, años muy difíciles por la sequía y ahora años muy difíciles por la lluvia. Contanos primero cómo empezaste con las abejas. Bueno, con las abejas fueron ya en el 98, 99, que empecé con las abejas ahí a incursionar y dentro de todo muy bien, no tengo quejas. Hay años buenos, años malos, tuvimos ahora cuatro años ya de seca que hubo, pero dentro de todo en la sequía hubo buenas cosechas, porque justo por ahí venía algún chaparrón, algo nos ayudó. Pero por lo que veo este año con el tema del clima nos va a afectar mucho, creo que un 70% vamos a tener de pérdida lo que es el tema de la miel, muy poco va a ser el rendimiento este año. Un poco esto es consecuencia que la excesiva lluvia, como se dice, lava la flor y las abejas no pueden estar juntando néctar. Sí, no, no, los chaparrones grandes ya tardan unas cuantas horas en volver a alargar néctar una flor, entonces está lloviendo todos los días, está lloviendo por ahí una semana de seguido, entonces ellas no tienen de qué buscar. Justo en la época de la floración gruesa que era acá en la zona, que es la floración de monte o la floración de la oveña, justo vinieron lluvias fuertes, mucha agua, y por unos cuantos días entonces lavó todo y ahora hace unos días todavía estuve alimentando porque se habían quedado sin comida, los enjambres están grandes y hay poca entrada de néctar. Un poco nosotros estamos recorriendo tus colmenares y vemos que casi siendo mediodía no hay nada de actividad, no se escuchan zumbidos, hay muy poquita oveja dando vuelta porque evidentemente no hay flor. Sí, no, hay pocas flores ya, lo principal, lo más fuerte de lo de monte ya floreció todo, por ahí ellos se rebuscan de algunas, de lo que son palmeras o por ahí algo de pasto, de algún cipó, pero ya ahora mermó mucho, a esta época ya llegando a diciembre ya va, ya merma casi, hay que esperar ya ahora después de enero, febrero de ver las nuevas, otras floraciones, ahora se frena mucho la, vamos a cosechar ahora lo que hay y bueno y después hay que esperar, a ver si, cómo sigue el clima el año que viene. Sobre todo hay que tener cuidado de no dejarla con poca alimentación para el invierno siguiente. Ah, sí, sí, bueno, nosotros ahora ya vamos a tener unas capacitaciones, aunque por ahí uno tiene algo de experiencia, pero vamos a tener un nuevo capacitador, formamos un cambio rural, acá con la agencia del INTA de Oberá, y le agradezco también todo el esfuerzo que hizo Jorge Verón, el ingeniero Feversani, y vamos, somos 11 productores que vamos a estar dentro de un grupo, y vamos a tener un técnico nuevo, que es el señor Armando Kreiser, y todo productor acá del departamento de Oberá, de la zona, todo acá, entonces vamos, vamos a tener capacitaciones, manejo, mejorar, ampliar las colmenas, y nos va a servir, nos va a ayudar siempre uno, adquirir experiencia de un apicultor y de otro, entonces nos va a ayudar a mejorar a poder pasar el año que viene, a ver cómo va a seguir. Bueno, esto es muy auspicioso, tener un grupo de cambio rural, comentanos un poquito cuántos integrantes son, a qué se dedican, y qué dimensión de producción tienen. Sí, somos, como dijo, 11 productores, son, la mayoría, todos agricultores, por ahí hay algunos muchachos que no, que son empleados, empleados públicos o algo, pero que tienen sus colmenas, y tienen una segunda, segunda entrada, no es una producción grande, pero unidos por ahí, va a ser mucho mejor para trabajar, para, para hacer las compras, para hacer, todo lo que es el, el manejo de las colmenas, liponas. Una de las cosas que vos me comentabas, que es muy interesante, es que, hay, muy cerca de aquí, una sala de extracción, que hoy está, cerrada, y que ustedes piensan recuperarla, y ponerla en actividad. Sí, ella está, le tenemos, se le ocupa a la, a la sala, pero tenemos ahí, sin mucho, mucho movimiento, entonces ahora queremos poner todo, todo en regla, para, para ver si se la habilita, ahora el, justo el, el ministerio del agro, ahí, no, nos donó un, un aire acondicionado, para, para colocarle, entonces para poder trabajar más, más fresco un poco, y, eh, nos falta arreglar algunas cositas, la, eh, alguna sala, mejorar, el, por ahí el cierre, tenemos un problema con, con el agua, que hay que mejorar, pero, todo cosita que, si uno ya tiene un grupo, va a ser mejor para, para entre todo hacer, cada uno se, se ayuda al otro. Vamos a hacer un comentario, porque la recorrida de la chacra, vos tenés un esquema de floración, más que interesante, salvo cuando las incriminense al tiempo, como vos comentás este año, pero vos tenés una cadena de especies, tanto arbóreas, como arbustivas, como arbustivas, de, otro tipo de plantas, que dan flor, como, describínos un poquito, como has armado este esquema. Yo tengo, por ahí uno mira alrededor de los, de los apiarios, yo tengo acá un apiario, y después tengo un otro lugar, uno, menos mira alrededor lo que es la, la fauna pícola, ¿no? lo que es el, el, el monte, acá yo alrededor tengo, bueno, 20, 20 hectáreas de monte, y, y ha de haber, eh, qué sé yo, 30, 40 hectáreas de eucalipto, hasta donde ellos, más o menos recolectan, entonces, es una buena entrada de, pero, cuando hay el tiempo, las inclemencias son malas, uno no, eh, no, no tenemos la fábrica de miel, tenemos, eh, la abeja, ella es la que produce, entonces, hay uno, por ahí, hay años que no se saca nada, como este año va a ser pobre, por lo menos mi zona, hay zona que ya están cosechando, que, que le fue bien, por ahí lluvió menos, pero esta zona, eh, muy baja va a ser la producción este año. Hay un arbolito que, decíamos nosotros, que tiene un triple, dos árboles, dos especies, tiene triple finalidad, que puede ser eucalipto, en silvopastoril, que produce, un madera, en este caso, corderos, y también, flores para producir miel. Sí, después, sí, después tengo también, hay plantaciones oveñas acá, tengo, que la oveña también es, eh, maderable, es, eh, flor, y después la fruta también, que es, que le sirve a la, a las abejas, ¿no? que es triple propósito. Y el eucalipto, bueno, el eucalipto tengo varias, varias variedades, que son melíferas, entonces, con eso uno puede, puede ir paliando la, la situación, por lo menos para ello, después, hay mucho loro blanco, muchas variedades, lo que es nativa, hay todas las variedades, acá lo que es en el monte. Estamos en este momento, en la cooperativa, frigorífica de Alén, en la ciudad de Alén, en el centro sur, de la provincia de Misiones, y vamos a hablar, con el presidente, el señor Luis Niet, el cual, ha tenido, una gran trayectoria, en esta cooperativa, que es una de las cooperativas, señeras, de la provincia, y en una actividad, que no es tan común, o sea, es muy común, que los productores, produzcan cerdos, pero no en forma, tan comercial, o industrial, como produce la cofra. Bueno Luis, muchas gracias, por recibirnos, y me gustaría, que comenzáramos, un poco, como ha sido la historia, de esta cooperativa. Gracias a usted, buenas tardes, ingeniero tejedor, gracias a usted, a Canal Rural, que hoy están acá, visitándonos, estamos trabajando, mucho tiempo, con ustedes, con Canal Rural, especialmente, con el ingeniero tejedor, la cooperativa, frigorífica, Leandro, la limitada, COFRA, surge, y nace, allá por el año 87, para diversificar, en la zona, en la provincia, Misiones, un proyecto, de producción de cerdo, que surge, del sector tabacalero, en aquel entonces. Evidentemente, esto ha evolucionado, después de tantos años, hoy es una cooperativa, exitosa, a nivel nacional, es una de las más importantes, productoras, no solo de la parte primaria, sino también como frigorífico, ¿cómo es actualmente, la masa societaria, que está trabajando con COFRA, y explicarnos un poco, el sistema que tienen ustedes, que es muy particular? Bueno, nosotros, en aquel entonces, yo estaba como productor, y socio, a partir del 89, como para, hacer crecer esto, la primera experiencia, que se dio, es buscando, y lo que hacen, nuestros hermanos, brasileños, ahí se trae, de allá el proyecto, que ellos tienen, de, de cómo trabajar, en un sistema cooperativo, y bueno, nosotros copiamos, cosas buenas de ellos, algunas cosas mejoramos acá, y la primera, la primera cabañita, escuela, empezamos con 60 madres, y los primeros 10, 12 productores, donde, esa fue una escuela, para empezar. ¿Cómo está la actividad, actualmente? ¿Cuál es la expansión, que ustedes pueden planificar, de acuerdo al mercado, evidentemente, porque, esto, termina en un frigorífico, y termina en la comercialización, de los diferentes productos, que ustedes están haciendo? Sí, hoy, en este momento, del 89, acá, se viene trabajando, donde, está consolidada, la cooperativa, dentro de la provincia, de Misiones, que es COFRA, desde la, la multiplicación, de genética, fábrica, alimentos balanceados, logística, de transporte, de alimentos balanceados, a productores, logística, de lechones, los productores, que hacen el servicio, de engorde, logística, de flete, del productor, al frigorífico, todo transporte propio, esto, hoy, nuestra familia, en productores, son 212 socios, de los cuales, no están más, y hoy, estamos trabajando, con 180 productores, vinculados, a la producción de cerdo, la materia prima, el crecimiento nuestro, fue demandando, en un momento dado, COFRA, no tenía cerdo suficiente, para abastecer, al mercado misionero, traía cerdo, de otras provincias, hoy, estamos trabajando, con nuestra producción, del, al frigorífico, del frigorífico, llega el cerdo, hoy, se faena más, de mil cerdos, semanales, los cuales, tenemos, en la planta frigorífica, faena, desposte, fábrica chacinado, empaque, expedición, preventa y distribución, todo bajo la logística, de, de COFRA, con FLETE y demás. Esto implica, evidentemente, toda, una cantidad, de personas involucradas, no solo en la producción, que como, siempre se ve, sobre todo en misiones, está involucrada, la familia en la producción, no es que sea un solo, solo productor, que se ocupa, sino que la familia, pero, entre frigorífico, la logística, y todos los otros rubros, que ustedes tienen, aproximadamente, ¿cuánta gente está trabajando, para COFRA? Bueno, en este momento, en lo que es parte, del frigorífico, o sea, todo el personal, de COFRA, nuestra parte, de recursos humanos, son 280 empleados, más los asesores, que nos acompañan, en esta gestión. Una de las cosas, que esta industria tiene, es, evidentemente, todo lo que es, la gestión ambiental, que ustedes estuvieron trabajando, y están trabajando, y ahora se ha sumado, un poco, ver, cómo, todo lo que es, la producción de cerdos, la huella de carbono, ustedes hace poco, se han integrado, un grupo, para ese estudio. Sí, nosotros, hablando un poco, de cuidar el medio ambiente, y demás, lo que le damos, a los productores, es, los carros tercoleros, como para que eso, no contaminar, las chacras, no contaminar, arroyo, ni demás, o sea que, se hace, el productor, que ingresa a la cooperativa, tiene que, tiene que, poner, en, en énfasis, que tenemos que cuidar, el medio ambiente, eso se le da, una, una carpita, una, un proyecto, donde, ellos, hacen, el galpón, nosotros, le asistimos, con todo lo que es, automatización, y demás, y lo principal, la, la fosa, del estercolero, como para juntar, el estiércol, todo lo que sobra, el desecho cerdo, que eso, con, los carros atmosféricos, llevan a la chacra, para mejorar suelo, y recuperar terreno, en la provincia de Misiones. Evidentemente, que es un, fertilizante, de óptima, calidad, y que realmente, en Misiones, da resultados muy buenos, hemos visto, en otros, en algunos productores, que hemos visitado, que, orgullosos, dicen que gracias, a toda esta implementación, sus yerbales, su té, su maíz, su mandioca, todo rinde mucho más. En el mundo está implementado, que es una materia prima, de mucho valor, en la producción de cerdo, y para mejorar suelo, no solo emisión, en el mundo está dado. Y bueno, y nosotros, con máximo de los cuidados, que queremos darle al medio ambiente, estamos trabajando fuertemente, con biodigestores, que estamos haciendo ensayos, y también lo que es la huella de carbono, como para mostrar, ya estamos inscriptos, COFRA, creo que está dentro de los 15, 16 primeras empresas, inscriptos en la Argentina, como para empezar a trabajar, sobre el tema, huella de carbono. Vamos a aprovechar, ya estamos llegando a fin de año, un mensaje, hacia los socios, y los clientes de COFRA, de parte de esta cooperativa, que año a año, está creciendo. Y bueno, nada más que agradecer, el acompañamiento, año a año, de todo el personal, de la cooperativa, deseando, una feliz navidad, un feliz año nuevo, en especial a nuestros productores, que son la materia, la materia que empuja a nuestra producción, y también, como no, nuestros proveedores, clientes, y consumidores, desearles lo mejor, en esta fiesta, y un próspero año nuevo, y bueno, esperemos que el año que viene, podamos estar trabajando, unidos, como para seguir creciendo. Muchísimas gracias Luis. Gracias a usted, por acompañarnos ingeniero, y bueno, a Canal Rural también, desearle lo mejor, y éxito, en los próximos años. Gracias. 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 Gracias.